Planes de compra para realizar el día sábado 12 de octubre en la tienda de Dólar General. Esta belleza de compra te voy a estar enseñando cómo sacarla súper barato aquí utilizando solamente cupones digitales. Recuerda que todos los cupones únicamente se pueden utilizar una vez, después son borrados de la aplicación. Si no te has suscrito a mi canal, te hago la invitación a que te suscribas ya que enseñarte a cuponear es totalmente gratis. También recuerda de que tienes que andar escaneando productos para que confirmes precios y que los cupones pasen perfectamente bien. Así que ponte cómoda y empieza a ver los planes de compra para la tienda de Dólar General. Vas a estar agregando a tu primera opción de compra este paquete de papel Angel Soft. Este trae cuatro rollos equivalente a 16 y esta semana lo tenemos por tan solamente 3 dólares con 70 centavos. También vas a estar agregando un Olor Febris Small Spaces que cuesta la cantidad de 3.25. Agregas también el enchufle de Arquid que cuesta 4 dólares. Vas a estar agarrando tres cloros de estos que estás viendo. Tienen un precio de 2 dólares con 75 centavos cada uno de ellos. Y también vamos a estar agregando este paquete de restauradoras de la marca Skintime. Este tiene un precio de 6 dólares y estos serían todos los productos para tu primer plan de compra. Hacemos la matemática. Vamos a estar sumando 6 dólares de las restauradoras Skintime, 2.75 por 3 de los Clorox. Vamos a estar sumando también 3 dólares con 70 centavos de Angel Soft, 4 dólares de Arquid y 3.25 del Febris Small Spaces. Total a pagar 25 dólares con 20 centavos antes de taxes, antes de cupones. Descontamos nuestro cupón de cada sábado, el de 5.25 para Angel Soft hay cupón digital de 50 centavos. Para el Febris Small Spaces tenemos cupón digital de 2 dólares con 30 centavos. Para el enchufle de Arquid cupón de 4 dólares. Para las restauradoras de Skintime tenemos cupón digital de 4 dólares. Y también para los Clorox vamos a estar descontando 2 cupones, 1 de 1 dólar en la compra de 1 y este de 2 dólares en la compra de 2. Así que descontamos 3 dólares en total para los Clorox. Así que regresamos a nuestra matemática. Descontamos 5 en 25, 4 dólares para Arquid, 3 dólares para los Clorox y descontamos 50 centavos para Angel Soft y 2.30 para el Febris Small Spaces. Y descontamos 4 dólares para la restauradora Skintime. Después de utilizar cupones estarías pagando 6 dólares con 40 centavos. Esto va a ser antes de taxes. Así como escuchaste, 6 dólares 40 centavos dividido entre 6 productos te van a quedar a 1 dólar con 6 centavos y el enchufle de Arquid te quedaría totalmente gratis. Así de baratas van a estar las compras en la tienda de dólar general para el día sábado. Dependiendo que es lo que tú quieras llevarte, acuérdate que así vas a estar pagando por tus compras. Pero en lo personal me encantó esta porque ni los Clorox se puede decir que vamos a estar pagando en esta compra. Así que déjenme saber ustedes cuál va a ser su compra favorita. Segundo plan de compra y uno de mis favoritos también va a ser este. Porque vamos a estar agarrando el jabón Gain de 9 dólares con 95 centavos. El jabón Gain de 7 dólares con 50 centavos. Aquí te estoy dejando como muestra este otro jabón, pero va a ser el jabón Gain de lavar platos de 3 dólares. También vas a estar agarrando el jabón Down que cuesta 2 dólares con 85 centavos y el Arquid de 4 dólares. Estos serían todos los productos y te voy a enseñar cómo se va a sacar de barata esta compra. Vamos a estar haciendo nuestra matemática. Sumamos 9.95 más 7 dólares con 50 centavos que sería del segundo jabón Gain. También sumamos 4 dólares de Arquid, 3 dólares de el jabón Gain de lavar platos y 2.85 del Down. Total a pagar 27 dólares con 30 centavos. Pero recuerda que somos cuponeras de la tienda del dólar general. Y empezamos a descontar cupones. Descontamos 2 dólares para el jabón Gain de lavar platos, para el jabón Gain de 9.95 cupón digital de 2 dólares. También para el jabón Gain de 7.50 vamos a estar descontando cupón digital de 2 dólares y el cupón digital de 1 dólar con 5 si también lo tienes. Así que vamos a estar descontando también el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 el día sábado. Se puede utilizar este cupón. Y vamos a estar descontando cupón digital de 2 dólares para el Down y para el Febris tenemos cupón digital de 4 dólares. Estos serían todos los cupones así que regresamos a la matemática. Descontamos el cupón de gastas 25, te descuentan 5, 2 dólares para el jabón Gain de lavar platos, 2 dólares para el Down, 2 dólares para el jabón Gain de 9.95, 2 dólares para el jabón Gain de 7.50 y 4 dólares para Argo y total a pagar sería de 10 dólares con 30 centavos. Si no tienes el cupón de 1 dólar con 5 pero como yo lo tengo lo voy a estar descontando así que mi total a pagar va a ser de 9 dólares con 25 centavos. Esto sería antes de taxes dividido entre los 9.25 que vas a pagar antes de taxes entre 4 productos. Te quedarían a 2 dólares 31 centavos y el enchufle de Argo y obviamente te queda gratis porque el cupón lo está dejando totalmente gratis. Así que ya sabes si te gustan los productos del Gain pues por acá te dejo este plan de compra que está súper buenísimo. Y pasamos con nuestro tercer plan de compra para realizar en la tienda de dólar general. Vamos a estar agarrando por acá la oferta de los paquetes de papel de la marca True Levy que nos dice gastas la cantidad de 15 dólares y nos descuentan 5 dólares instantáneamente. Para esta matemática acuérdense que hay que subir los 5 dólares más así que nuestra compra tiene que ser de 30 dólares. Vamos a estar agarrando este paquete de papel para el baño que cuesta 9 dólares con 75 centavos. Y como puedes ver trae 12 rollos de papel equivalente a 48. También vas a estar agregando este paquete de papel toalla que trae la cantidad de 8 rollos equivalente a 12 y este tiene un precio de 10 dólares con 95 centavos. Con estos dos productos ya calificamos para la oferta que nos dice gastas 20 y te descuentan 5 dólares automáticamente el sistema de la tienda. Agregamos la restauradora de Skintime de 6 dólares y el Argo y de 4 dólares. Vamos a estar sumando 9 dólares 75 centavos del papel para el baño y 10.25 del papel para la cocina. Ya tenemos 20 dólares. Agregamos 6 dólares de Skintime y 4 dólares del enchufle de Argo y se nos hace un total a pagar de 30 dólares. Pero acuérdate que el sistema nos va a descontar 5 así que ya quedamos por 25 dólares exactos. Y es ahí donde va a entrar nuestro cupón de gastas 25 y te descuentan 5. Y para el papel pues esta es la oferta que se nos descuentan los 5 dólares. Obviamente ya los descontamos y por acá te muestro que el papel toalla cuesta 10.25 y también califica para la oferta. Para el Argo y tenemos cupón digital de 4 dólares y para las Skintime cupón digital de 4 dólares. Así que descontamos 5 en 25, 4 dólares para Argo y 4 dólares para Skintime. Total a pagar sería de 12 dólares. Esto vas a pagar antes de taxes en la tienda de Doral General. Si lo dividimos entre 3 productos que sería el Skintime y el papel te quedarían a 4 dólares cada uno. Y el Argo y totalmente gratis. Pero para mi punto de vista pagas el papel y los otros 2 productos te quedarían totalmente gratis. El primer plan de compra que te dejé lo puedes hacer en Nuevo Sistema y Viejo Sistema. Y este del papel también lo puedes hacer en tienda de Nuevo y Viejo Sistema. Por acá te voy a estar dejando una compra con el cupón que te dice que cuando compramos 4 productos de Gain de 4.50 nos van a estar quedando por 12 dólares. Este cupón se va a combinar el día sábado con el cupón de 5.25. Así que acuérdense que pueden agarrar 4 Gain de 4.50, 4 suavizantes, 4 toallitas para lavar la ropa o para secar la ropa o 4 perlitas de 4.50. Sorry, me equivoqué. Así que agregamos 4 Gain de 4.50 y el Argo y el jabón Gain de 3 dólares de lavar platos. Sumamos 4.50 por 4, se hacen 18 más 3 dólares de el jabón Gain de lavar platos y 4 dólares de Argo y se hace un total a pagar de 25 dólares exactos. Descontamos el de 5 en 25 y descontamos este cupón de 4 por 12 y si tienes el de 1 dólar con 5 también lo vamos a estar descontando. Para Argo y tenemos el cupón de 4 dólares y para el jabón Gain de lavar platos cupón digital de 2. Regresamos a la matemática, descontamos 5 en 25, 2 dólares para el jabón Gain de lavar platos, 6 dólares que nos va a estar descontando el cupón de los Gameflix y 1 dólar con 5 más 4 dólares de Argo y total a pagar sería de 6 dólares con 95 centavos. Esto sería antes de taxes, cada producto te va a quedar por 1 dólar 39 centavos y ya sabes mi hijita que el otro producto te queda gratis ok. Así que esta va a ser otra compra súper buenísima para realizar en la tienda de Dora General. Si tú no tienes el cupón de 1 dólar con 5 centavos no te preocupes que estarías pagando ese dólar con 5 centavos más. Entonces vas a estar pagando 7 dólares con no estarías pagando si 7 dólares 95 centavos o 8 dólares exacto por ahí anda ok. Entonces recuerden siempre escanear los productos para que confirmen precios que los cupones pasen perfectamente bien. También recuerden destacar la matemática y esta compra solo es válida en tienda de viejo sistema. Así que mi modo si quieren hacerla pues agreguen algo otros productos que tengan cupones manufactureros ok. Así que las dejo que tengan un bendecido día y recuerden regalarme su like y gracias por estar aquí. Adiós bendiciones.